La Cuyacúa supuestamente es que los indígenas, los indios, que parece que era una princesa o algo así. Yo no me acuerdo muy bien de la historia, pero que la convirtieron en eso. Nomás la está inventando, ¿verdad? No te creas. No, pero al menos es una explicación. Es una explicación. Viene otro y te da otra explicación. Entonces ahí la unes y está con la conclusión. Claro, tienes razón. Hasta que llegó a eso. Lo que sí le veo, le veo la cara de un puerco en forma de culebra. Porque Mario no sabe. Como que Mario lo estudió mucho, mucho. No, pero sí, igual sí es cierto. Como él dice, cada persona le va a dar su teoría. Y la Cuyacúa, ¿es una leyenda o si es algo que sí se sabe? Es una leyenda y como tú sabes, aquí hay muchas personas o muchos que practican la brujería. No es ni la magia negra ni la magia blanca, es brujería. Ok. O sea, brujería. Es muy diferente a eso. Es muy diferente a eso. Los que practican la magia blanca supuestamente, ok, nada de eso es bueno para entrar en materia. Claro. Nada de eso es bueno. Ni la magia blanca, ni la magia negra, ni la brujería no es bueno. Pero la magia blanca supuestamente la ocupan para hacer como cosas de amor y cosas así. Entonces en eso la cubren. Pero aquí especialmente se hace brujería. Exacto. Sí, sí está un poquito conocido y salgo porque dicen brujería. Es lo primerito. Es buena leyenda. Aquí salimos con algo con miedo. Hay que venir de noche a algún lado. Hay que venir de noche. Sí, esa es chido. ¿A ti te ha salido la Coyancúa? ¿No? ¿A ti te ha salido la Coyancúa? No. No, seguro. O sea. No, yo no la conocía. No, tampoco. No la conocíamos. Imagínate ir bajando esas gradas como a las 12 de la noche. No. Ah, no. Tenebroso. Ok, mira lo que tiene. Mira lo que tiene. Tiene cabeza de marrano o de puerco, cuche, como ustedes le quieran llamar. Y tiene cuerpo de culebra, o sea, algo rarísimo. Es un puerco culebra. Es un puerco culebra. Un puerco culebra. Y las manos las tiene para agarrar. Y esta es una leyenda nomás de Izalco o la reconocen en todo El Salvador. Ok, muchas veces en la historia hay cuentos, en los cuentos y leyendas de los libros que sacan aquí, o sea, es escrita. La historia de la Coyancúa, la historia del Cipitillo, la historia de la Ciguanaba, la carreta chillona, o sea, varias leyendas. Pero, en realidad, pues, aquí se dan bastante leyendas. Claro, sí. Mira las manotas que tienes. Cuidado. Cuidado con esas manotas, caray. ¡Mira con esas manotas! Entonces, ¿tú vas a ocupar a alguien que te acompañe a dormir? Sí, Mario. A ver si es cierto. No, la verdad, la verdad son historias de aquí de El Salvador. No sabemos si sea realidad o mito, pero la verdad es muy bonita. Es leyenda, Mario. O sea, es una leyenda. Mario, ¿no estudiaste o qué? La verdad, sí, es chido. Y pues, vamos, vamos a continuar. El Indio Estonal cuenta la leyenda de que este indio es el único que se les puso resistencia. Allá por donde los dejaron varados a ustedes, allí venían supuestamente los conquistadores. Y este fue el único que les puso resistencia. Entonces, por eso le hicieron ese monumento. Si ustedes van a San Salvador, está el Indio Atlacat. Que ese es otro indio que es como una figura emblemática de la resistencia indígena para los españoles. Como allá, el Coactemoc. Ah, el Coactemoc. El Coactemoc. El Indio Coactemoc. Ese fue de la resistencia. Por eso es que es muy sonado en todo México. Sí, también hay otro. Pero no es Coactemoc blanco, el del América. No, no, no. El que dejó sin grama el estadio Azteca. No, no, no es ese. No, pero la verdad está chido. Estas historias no las conocíamos para nada aquí en... Pues, ¿de dónde son ustedes? En Izalco. En Izalco. Y ya era tiempo que vinieron. Sí. Aquí hay mucha riqueza indígena. Sí. Aquí incluso es una de las ciudades que se habla todavía el náhuatl. Sí. Guau. Y el... Yectuno al Tamashtiani. ¿Cómo? No, no, no. Lo estudiaron antes de venir. No, no, no. Hasta le... Hasta le cambió el pelo a este. Le cambió el pelo. Ay, güey. Ese es el... El dialecto náhuatl. A ver cómo es. De vuelta. Yectuno al Tamashtiani. No, no. Da miedo. Da miedo. Parece que está una procedida. No, no. Pero pregúntale... No, exacto. Dos voces. Ok. Pero pregúntale qué es lo que significa. O sea, pregúntale. Sí. Bastante miedo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ah. Yo pensé que sí saliera. Buenos días. Te voy a decir. Sonó como la que habla con los alienígenas. No, no, no. No, no. Te amo, me amo. Te amo, me amo. Ese es como un saludo de buenos días. Ajá. Yo pensé que era algo maldito. No, no, no. No, no, no. Y es atunal o atonal. Atunal. Es que atunal es en náhuatl. Ok. En español. En náhuatl y no se da cuenta. Atunal tú. Yo era chiquita y me daba miedo eso. Y aquí en las escuelas, más que todo en la Mario Calvo, en la doctor Mario Calvo Marroquín, hacen, enseñan el náhuatl para que no se pierda el, ¿cómo es? El dialecto. Porque es un dialecto. Ajá. Entonces, este es el que protegían. Ajá, ok. Es el que les hizo resistencia a los españoles. Ok. Te quiero. Eh. .. y si espero les haya gustado dejen su like suscribanse aquí de la campanita también mario vayan a seguirnos a tiktok a facebook y al canal de jack y wendy ajá y tambien al carlos que vino en su representación melisa que estuvo grabando varios videos y tambien aquí a donde te sigue no yo no tengo que te escriban a whatsapp ahi ahi mismo ahi mismo ahi mismo donde mis sobrinas si que la verdad gracias por esa guia fue muy chida y por esa historia que nos esta dando que habiamos tenido no habiamos conocido nada claro para que tambien recordales que vayan a ver el siguiente video asi que nos vemos hasta el siguiente video bye 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 bye